La Universidad Nacional de Colombia tiene en sus nueve sedes 44 colecciones científicas. Dentro de esas hay colecciones biológicas y colecciones arqueológicas. El Instituto de Ciencias Naturales tiene 12 colecciones científicas, 11 de ellas biológicas, el Herbario Nacional Colombiano, las colecciones de zoología, en donde están de arácnidos, de insectos, de miriápodos, de aves, de mamíferos, y las colecciones arqueológicas. La Universidad Nacional de Colombia en su patrimonio tiene solamente cerca de 4 millones de ejemplares depositados en esas 44 colecciones científicas. El Instituto de Ciencias tiene 2.5 millones de ejemplares, en donde tenemos ejemplares que fueron colectados originales por José Celestino Mutis en 1785 hasta el presente, y eso constituye la mayor concentración de información que tenemos de la biodiversidad en Colombia en la Universidad Nacional de Colombia. El Instituto de Ciencias Naturales